En la ley específica es una estrategia que en realidad lo cuestionado ha sido la ley que ha retirado el Ejecutivo. Yo no conozco que existan observaciones específicas en la otra ley. Tras que transportistas y gremialistas a escala nacional aseguran que la norma vulnera o pone en riesgo sus derechos, confirmó una vez más el diálogo con estos sectores sociales y que un paro ocasionaría una pérdida económica. Específicamente la ley que ha sido retirada tenía cerca de 50 artículos específicos donde complementaba, creaba procedimientos, le daba mayores facultades a la UIF, etc. Y el funcionamiento de investigación, la estrategia es la coordinación entre instituciones simplemente. El diálogo con los sectores sociales es y será permanente, tanto del legislativo como del Ejecutivo, incluyendo todo, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que existe actualmente es la mala información.